El Consejo del Gobierno Regional del Callao se dejó sin efecto la suspensión de 120 días a Félix Moreno en el cargo de gobernador, luego de que el Poder Judicial decidiera que la autoridad del primer puerto afrontase las acusaciones en su contra por el caso Odebrecht en libertad. Moreno Caballero tenía 18 meses de prisión preventiva, pero fue cambiada por comparecencia restringida en el caso de presuntos favorecimientos a la constructora brasileña en la licitación de la obra Costa Verde Callao. Sin embargo, éste podrá regresar a sus funciones luego de los 30 días que pidió de vacaciones, las cuales fueron concedidas por el Consejo Regional de Mayoría perteneciente al partido de Chimpún Callao. Recordemos que Félix Moreno señaló que por el momento no le interesaba retornar a la política, pero al parecer cambió rápido de decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!